que tal amigos y sobre todo amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy tenemos un programa especial tenemos a nuestra primera invitada la señora milagros que nos permitió y le damos gracias por eso acceder a su tremenda colección de muñecas y ella no podrá estar aquí físicamente por la situación que atravesamos pero nos estará acompañando desde la voz no nos hablará un poco y nos contará acerca de la muñeca de su colección y esa gran variedad que tiene nos irá explicando un poco acerca de los años de la diferencia de las muñecas de las fechas y todas esas cositas que tanto nos gusta bien amigos sin más que decir ponte cómodo y acompáñame a este épico vídeo que estará muy interesante vamos a darle y comencemos señora milagros bienvenida al canal de verdad que enorme placer que pueda compartir este tiempo con nosotros gracias fred por invitarme a tu canal y yo feliz te puede compartir una parte de mi colección la barbie que estamos viendo es articulada es mulatita puede mover sus brazos su antebrazos sus muñecas es del año 2009 esta es una barbie retro del año 1966 se caracterizaba por tener una cintura muy pequeña pero en el año de 1997 sufrió una modificación tras algunas quejas relacionadas con la breve cintura que tenía hay una pregunta que siempre me he hecho que es barbie es la marca que da el nombre de la muñeca sí bueno barbie en sí es la marca de las muñecas que son fabricadas por Mattel pero también viene a ser el nombre de la muñeca ya que su creadora Ruth Handel propuso barbie en honor a su hija barbie tuvo tres hermanas menores esta de acá es Skipper salió en el año de 1964 es su menor por cinco años la que estoy mostrando es una muñeca del año 2013 y esta es su segunda hermana se llama Stacy que salió en el año de 1992 la primera muñeca afroamericana que lanzó barbie fue en el año de 1967 con el nombre de colorada francy y la muñeca que estoy mostrando es de esa colección sin duda que para mí fue difícil conseguirla la figura que les muestro a continuación es un Ken Elvis Presley y con el permiso de la especialista les contaré un poco acerca de la historia Ken nace un 11 de marzo de 1961 y su nombre proviene de uno de los hijos del matrimonio Handler como pueden observar se pueden sacar las botas rareza total fabricada en 1975 barbie nació en 1959 el 9 de marzo y su nombre completo es Bárbara Millicent Roberts considerada pues hoy en día la muñeca más famosa del mundo para hablar del tema me estuve preparando un poco me puse a investigar y leí que se venden tres barbies por segundo y hasta la fecha se calcula que han vendido más de mil millones de barbies y automáticamente surge la pregunta de todas las barbies que han salido a la venta cuál es la más cara así es mira si vamos a hablar de las más caras en el año 2010 el diseñador Stefano Canturi junto a Mattel sacaron una barbie que contenía 4000 kilates de diamantes eran verdaderos y estaban repartidos en su collar en sus anillos y aretes pero la más cara es del año 1999 donde sacaron una barbie que contenía 160 diamantes que estaban en su falda y tenía joyas de oro puro y eso pues estaba cotizado en 85 mil dólares aquí les presento a barbie barbie en versión novia como pueden apreciar esta barbie tiene su velo tiene un buquete y también tiene su vestido pero a la vez también se puede quitar ¿no? y puede quedar ya con su ropa de gala y esta muñeca es de Hebe puede doblar las rodillas y es del año 1966 y acá tenemos a un Ken novio de 1968 este Ken es de Hebe ¿no? y consta pues tiene un saco tiene el pantalón tiene la chaqueta lleva su corbata michi y también tiene sus zapatos debido al gran éxito que tuvo Frozen me compré mis dos muñecas y acá como ven está Ana que todavía está en su cajita está nueva y también Elsa que es de la marca Disney Store y esta es articulada durante muchos años barbie ha venido liderando en cuanto a ventas pero últimamente ha aparecido competencia primero fueron las Bratz y ahora último están las princesas de Disney así es Fred parece que estás bien informado mira lo que les ha llevado a tener éxito y ventas a las princesas de Disney es el respaldo que tienen en sus películas y es que los directores de Disney han acertado en cuanto a la trama con decirte que Frozen en el 2013 ganó dos premios Oscar también tengo esta Rapunzel que es articulada y aquí tenemos a la princesa Jasmine es de Jebe puede doblar sus rodillas es tamaño Barbie ella hizo su aparición en la película Aladino en 1992 y acá tenemos a la princesita Ariel que es la sirenita es tamaño Barbie puede doblar sus rodillas es de Jebe y es fabricada en Indonesia en el año 1999 y por último tengo a Cenicienta que pertenece a las princesas clásicas esta muñeca es articulada estamos llegando casi al final del vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones también puedes apoyarme compartiendo el vídeo con tus amigos ahora si continuemos Música 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 Como princesas grandes acá tengo a Sofía y también a la princesa Valiente que es Mérida que se estrenó su película en el año 2012 Música Señora Milagros muchísimas gracias por su tiempo ha sido increíble poder compartir con usted aprender muchas cosas que no sabía y es lindo poder disfrutar de eso que tanto nos gusta que es coleccionar gracias por haber aceptado la invitación no Fred gracias a ti por la invitación para que lo pasé bonito y bueno espero que siempre podemos contar con el apoyo no estamos para apoyarnos unos a otros Música 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 Bien amigos hemos llegado al final del vídeo la verdad que he disfrutado mucho me ha parecido muy interesante aprender sobre las muñecas las Barbies aprender un poco de cada colección la verdad que para mi fue algo nuevo pero me he entretenido y me he divertido a la vez y este vídeo está dedicado para todas las suscriptoras que me estuvieron pidiendo un vídeo de Barbie y bueno aquí les traje no solamente Barbie les traje una combinación con mucha variedad espero que les haya gustado y los invito a que puedan ver los siguientes vídeos que estaremos subiendo y si no has visto los vídeos anteriores también te recomiendo ir a echarles un vistazo bien amigos eso ha sido todo por mi parte saben que yo soy su amigo Fred y nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima Música Música